¿Y qué pasa con las puertas? Y los pasajeros, ¿qué hacen? Se sube y baja Se sube y baja Se sube y baja ¿Y el conductor qué? Dica por favor Dica por favor Dica por favor Dica por favor ¿Y eso qué es lo que hace? Cuidado, hay luz roja Qué divertido estuvo este viaje Qué pena tenerme que bajar Nos veremos en el próximo